La lección bíblica para el día de hoy lleva por título la purificación del santuario y vamos a Daniel capítulo 8 y el versículo 14 dice así y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Todo judío entendía esta declaración o el significado de lo que allí dice la purificación del santuario porque era lo que vivían año con año en el santuario terrenal. Esta purificación del santuario ocurría en lo que se conoce como el día de la expiación que era el día del juicio. Daniel por supuesto que entendía este concepto. El asunto con Daniel y lo que le afectó a Daniel fue precisamente lo que se menciona allí hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado. Esto le afectó tremendamente a Daniel que en Daniel 8 27 leemos y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalesí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no entendía. Claro, Daniel comprendía otro concepto más y Daniel entendía que en asuntos proféticos un día equivale a un año. Entonces no cabía en la mente de él. Si el santuario se purifica cada año, ahora hasta dos mil trescientos años. Por eso se enfermó y entonces aparece el ángel Gabriel. Vamos a Daniel capítulo 9 y los versículos 21 al 23. Dice así. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero. Por eso es que a Daniel se le mostró proféticamente fechas exactas del ministerio de Cristo Jesús. Fecha exacta incluso de la muerte de Cristo Jesús. Usted se preguntará, pero ¿cómo? Bueno, en Daniel 9, 24 al 27, leemos, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos. Una. En el santuario terrenal en el día de la expiación se llevaba a cabo la purificación del santuario. Para eso el pueblo y el sacerdote se preparaban. Que tú y yo también estemos preparados. Y dos. La muerte de Cristo y el juicio están inseparablemente ligados. Gracias a la muerte de Cristo Jesús tú y yo esperamos confiadamente el juicio sabiendo que Jesús ya murió en nuestro favor. Que Dios te bendiga.